Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Ya hablan de mí, esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mí Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda, todos siempre me ignoraban Y la baba está de cinco, baby, pa' adentro no se ve Te llamo al culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce Hey, I'm getting ripped tonight, or I'll be that pussy Hey, I'm going in tonight He met with my platform Moving my ass in his platform Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Y sé que era como se menea Se queda como se menea Menea, menea Sé que es como se menea Menea Sin decir de una fila que va Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Océial Yo hijo Aztjer Aztjer Es